¡Nos vemos! ¡No hay! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Hay la verdad No hay motivo De ver si yo Y entre cosas Esto que está faltando No es normal ni cualquier cosa Si a mí me estoy enamorando ¿Dónde será que ahora sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Si a mí me estoy enamorando ¿Dónde será que ahora sigo soñando? Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando ¿Dónde será que ahora sigo soñando? ¿Dónde será que ahora sigo soñando? No es normal de cualquier cosa Si eres mi me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Si eres mi me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para sin preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus lágrimas besan Tú eres mi enamorando Sé ya cómo me darás Si el tiempo no dirá No estás engañando Ven que te quiero mirar y tus lágrimas besan Tú eres mi enamorando Sé ya cómo me darás Si el tiempo no dirá No estabas engañando Ven visitarlo O lo venga De sabor Esos son mis dos soñadores Que me están envolviendo en tus cabezas Y tu carita tan bonita Que siempre le acompaña una sonrisa Que me tengo que inflar de secregar Para poder robarte una sonrisa Y recibe una carta muchachita En ella tú me pintar En ella tú me pintas tu bocita En ella tú me pintas tu bocita ¡Qué rica! 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 Respec Applause Ya me unha... Me he comentó Y Ever Many Chris ¡Qué rica! Yo he comentó Y Ver many Chris Y mí me hace ¡Qué rica! Loy buena Ñ Ciudicidad de la tól Bio Scandi 예 Y es el cariño que pedí Hoy recuerdo que en mi vida Tú eras dueño Y me dicen por qué no quisiste así Yo recuerdo los momentos afelices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma Si no te lo quedes Que hay momentos de dicha y vacío En esta muerte de los años Ya perdiste tu espantar Ahora vive de por tanto Que yo fui tu gran amor Esos besos te lo viste Hoy nos quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Si tú sientes en la sangre de tus venas La no sabía del cariño que pedí Hoy recuerdo que en mi vida Tú eras dueño Y me dicen por qué no quisiste así Yo recuerdo los momentos afelices Que pasamos disfrutando nuestro amor Yo recuerdo los momentos afelices Que pasamos disfrutando nuestro amor Y se matan los años Y a perdiste tu espantar Ahora vive de por tanto Que yo fui tu gran amor Esos besos te veniste Hoy nos quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverán ¡Bum! ¡Candela! ¡Bum! ¡Candela! Aquí en el carrera Aquí en el coño ¡Ajá! ¡Cobre mañana! ¡Bum! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 actitudales, por favor si son tan amables regálenme un aplauso a la señora alcaldesa que está en el segundo aplauso, escuchándolos y viéndolos un aplauso fuerte querida Carmen, un grito rito, vamos a ver a, a, a que dame somos latinos el mundo con Camel el sábado y llega la señora alcaldesa Verónica Guevara con su consejo municipal esa mujer cuando baila se parece una culebra ahí sí, una culebra ahí sí, una culebra cuando baila se menea como una besadora ahí sí, una besedora ahí sí, una besedora y ya no baila la cintura con este ritmo violento ahí sí, mi ritmo violento ahí sí, mi ritmo violento todos los que están matando pues tampoco son muy lentos ahí sí, que no son muy lentos ahí sí, no son muy lentos en el mundo con 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 el Ay, sí, único loco Ay, sí, único loco No pasa por un ejército que salió del manicomio Ay, sí, del manicomio Ay, sí, del manicomio Ay, sí, del manicomio Para meterse el ojo Ay, sí, detéste loco Ay, sí, detéste loco Y contarte a todo el mundo con este abismo sabroso Ay, sí, de ritmo sabroso Ay, sí, de ritmo sabroso ¿Están cansados? ¿No? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¡No! Arriba la palma del Carmen Arriba, 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 arriba la palma del Carmen A ver, a ver, a ver, a ver Todo el mundo prestando atención ¿Vos te lo digan en inglés? Pay attention, please, everybody Y ese viejo me va a regalar Una ola Desde aquí adelante El Carmen Puso A la vuelta de tres Ok Bien A la one A la two A la one, two, three Qué bonito, mire, qué bonito Ahora bien De regreso Esa ola Puso lo que hay atrás El Carmen Empezando Con la señora alcaldesa Que nos colabore Con la ola La señora para adelante Vamos a ver Puso A la one A la two A la one, two, three Venga, venga, venga 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 Venga, venga Un grito a las mujeres Está dormida Y los gritos En el intermedio que tuvimos Creo que fueron a chupar Es el momento de gritar No me decepciones Porque el Carmen Se ha hecho De hombres Ahí le voy pajarito Un grito de hombres Y ese más tronando Que ganan los hombres ¿Verdad? Sí Señoras y señores El Carmen Es tierra De hombres Amigos de Mariel Normal Todos los s essentiales Es el Amigos de Mariel ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Somos latinos! ¡Sí, somos latinos! ¡Sí, somos latinos! ¡Eh, sí, can busy in the city! ¡Sí, can busy in the city! ¡Ah! 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 Nos Celso Academia I normal fears amor ¡Gracias! Y el paso de la letra, te meten los años ¡Aguida todo! ¡Tor! 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 ¡Aguida! ¡Tor! ¡Tor! ¡Dónde están las mujeres que tienen 17 años! Amigo, sabes, acabo de conocer Un hombre que aún es una niña Saben que me lo dicen que yo Es jovencita, ella es mi nombre Amigo, sabes, acabo de conocer Un hombre que aún es una niña Saben que me lo dicen que yo Es jovencita, ella es mi novia Amos inocencias, amos sus errores Son tu primer novio Son tu primer amor Amos inocencias, amos sus errores Son tu primer novio Son tu primer amor Es jovencita, ella es mi novia Y tiene la mirada, me tomo la mano Y se ante algo extraño Un abrazo, me abraza y empieza a temblar Abre el plan de miedo Y ensinarme que nunca había presentido Senza tú, así, en su vida Así, en su vida ¿Qué es eso, es el amor? 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 Un grito de mujer Es cantada, divina, inocente y tiene la mirada Me tomo la nariz y siente algo extraño La abrazo, me abraza y empieza a temblar A temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Deciste ser el amor, deciste ser el amor Deciste ser el amor, deciste ser el amor Deciste ser el amor, deciste ser el amor Vivo, besábate diecisiete A mi me gustan mayores Las grandes manchas de ECO, las cuevas y las abas No existe el amor, no existe el amor De 60 para arriba, amigos Al empezar la buena chica, porque tal me sale la chica Señoras, nos vamos especialmente para todos los grupos de mamá El espíritu nacional es un amor Para arriba todos los que están enamorados No sé si es soledad o cosas mías, lo cierto es que hoy anhelo conmigo, pero no es amistad lo que pretendo. Hoy quiero algo distinto a un mundo, me hiciera unas caricias que me hicieran, sentir que soy un hombre que aún me queda. La fuerza ya me ha sido sabio, y yo me sentí así vivir mi vida. Me intento a combatir el fuego que hay en mí, aquí en mi apartamento. No, no pienses más de mí, es que quiero sentir lo que hace tanto que lo siento. Ven, haz que me sienta bien, volver a comprender lo que hace tanto que lo siento. Abrácela, apriétela, y si no, acuérdala. No sé si es una trampa de la vida, o solo es amistad lo que... Y buscar apoyo en alguien que pudiera hacer volver a mí lo que antes será. 고�ogie queelled yo, y escuché. Cuando lleve unas caricias que está haciendo. Me esperaré, sentir que soy un hombre que aún me queda. Oye,... mi hermano que la retanción ya está... Y en un instante es libre de vida ¿Qué le parece si me regalan los bracitos? Arriba, de un lado al otro Los que creen en el amor, así Te invito a combatir El fuego entre mí Aquí en mi apartamento No, no piensas más en mí Es que creo en mí Lo que siento tanto que no siento Ven, haz que me sienta bien Volverá a comprender Lo que siento tanto que no siento Hay miedo a respetar Gracias a Dios de amor A ver, aquellos que crean en el amor Regálenme un grito Hoy te invito a combatir El fuego que hay en mí Aquí en la apartamento de ti No, no pienses más en mí Es que quiero sentir Lo que hace tanto que no siento Ven, haz que me sienta bien Volverá a comprender Bien, bien estoy Vivo y estoy Y el Carmen No, no pienses más en mí Gracias Esos románticos Hay palmitas o no hay palmitas Para los hermanos flores Gracias, gracias Bueno, por supuesto Nos vamos con otro internacional éxito En Boste Con sabor La nariz Con sabor Y mejor Amor Uy Un salpamento Un salpamento La salp 플레이 MZ Un salpamento Deciendo Empezando las canciones Que cantaron los abuelos, todo el mundo canta y reza, para que en el cielo venga, una solución que venga, toda su mayor pobreza, puede escuchar. Que cantaron los abuelos, todo el mundo canta y reza, para que en el cielo venga, una solución que venga, una solución que venga, toda su mayor pobreza, puede escuchar. Canto y rezo, para que el pueblo sueñe, que en el cielo siempre viene la felicidad. El que me ha salvado niña, un cantar hoy por el cielo El que me han dado las canciones, que me han dado los abuelos Todo el mundo canta y reza, que me han dado el cielo mental Una solución que vendan, todo el mundo hay orgullosa Yo te puedo escuchar, un cantar hoy a marido Para que ser dos mil y dos, les mandará Canto y rezo, para que en el cuerpo suene Que en el cielo siempre viene la felicidad Yo te puedo escuchar, un cantar hoy a marido Para que ser dos mil y dos, les mandará Canto y rezo, para que en el cuerpo suene Que en el cielo siempre viene la felicidad Ajá, enfermen, hoy te guardan el sabor, el sabor Traemos sabor Aquí Sí, 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 sí De la cabecita a los pies Cuántas piernas bajo, ¿cómo estés? De la cabecita a los pies Cuando me veo siempre uno este De la cabecita a los pies Cuide sube y duproof a su tiempo, se duele a su tierra De la cabecita a los pies Murió en tres años, ¿qué será de mí? Hombre, cañé, el que no elegí Si prendo las velas, si regreso también Un minuto en casa, mientras yo no sé Te quiero todo y tu mamí De la cabecita a los pies Otra hija, ojo, como ese De la cabecita a los pies Cuando te veo, siento la unidad De la cabecita a los pies De la cabecita a los pies Te quiero todo y tu mamí De la cabecita a los pies Otra hija, ojo, como ese De la cabecita a los pies Cuando te veo, siento la unidad De la cabecita a los pies De la cabecita a los pies Cuando te veo, siento la unidad De la cabecita a los pies 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 y 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